En el año 1999, Tirko Saric se suicida en su casa, se suicidó. Semanas antes habla con su entrenador, que era Oscar Ruggeri, para hablar, una charla tranquila entre entrenador y jugador, porque su rendimiento había bajado un poco. Para sorpresa de Ruggeri, que esperaba que, bueno, le dijera cualquier otra cosa por la cual no estaba jugando en el mejor nivel, Tirko Saric le dice a él que siente que la vida no tiene sentido. ¡Wow! Queda para la historia como una de las historias más tristes en la historia del fútbol argentino, y del fútbol mundial, ¿no?